Si practicas mantener el enfoque mental por 90 días, si aprendes a mantener sostenidamente tu pensamiento en lo que deseas, si comprometidamente durante este tiempo practicas la conciencia y desarrollas nuevos hábitos, si practicas la repetición de afirmaciones y decretos, si practicas crear la mejor versión de ti y comienzas ahora mismo a visualizarte y a actuar como ese que quieres llegar a ser, y entiendes que para vibrar en resonancia con la ley de la manifestación, debes liberarte del pasado, de toda negatividad, de la asidia, la angustia, la queja, el conformismo, el victimismo y el dolor, para sostener tu mente en aquello que quieres expresar y manifestar. Y solo así, seguro que verás enormes e increíbles cambios en ti y en tu vida, y a veces mucho más rápido de lo que hubieras imaginado. Te invito a ser parte de la comunidad. Vive meditación diariamente. Nos vemos mañana en la práctica. Abrazos de corazón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!